Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar El que yo me fui, eso está claro Y tu recuerdo no se va Siento tus labios en la noche de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste desde el pasado Y sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita A todo mi santo Ahí está Para que pienses mucho en mí No deje de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Piensa en mí He sentido tu veneno al corazón Te hace bien Quema y moja Que viene y va Tu planeta Atrapado entre los besos Y el adiós Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero de mayo Rompe fuerte sobre mí Como un aguacero de mayo Que hasta me quema hasta la piel Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Lelo, lelo, lelo Rompe fuerte sobre mí Pero que rompe Rompe el corazón Quema y moja por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Lelo, 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 lelo Lelo, 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 lelo